Hola mi nombre es Alfredo Larín y bienvenidos a un nuevo video Bueno gente a nuestra espalda yo creo que no se mira pero a nuestra espalda tenemos lo que es un bus abandonado de años de siglos y la misión de nosotros acá es pasar 24 horas en este bus y no estoy solo como están viendo ustedes acá tengo de invitado bueno por acá empezamos a la derecha con mi hermano Tilio y mi esposa Yudi y ahora nosotros andamos con parejas menos aquí oigan decir que ahorita mientras estoy hablando ustedes están viendo las tomas del bus como está como está la maniobra y todo así que ahorita vamos a ingresar y vamos a empezar a vivir esas 24 horas así que dicho algo que decir tengo miedo yo tengo más miedo porque yo le tengo miedo a los a mí se me hace que eres marica bueno comencemos vamos pichos somos hombres somos mujeres los hombres adelante las mujeres atrás primero la dama primero la dama vamos a ser tan caballerosos que vayan es que los hombres tienen que subir primero para ver si no hay nada de malo aquí no hay nada malo va primero la dama vamos a ver cómo aportándonos así en primer lugar aquí llena pupú de vaca y llena demasiado pupú de vaca porque ahí al fondo hay muchas vacas que se siente mucho calor se siente mucho calor en segunda instancia anda mucha abeja por las luces de las lámparas por eso no nos ven mucho alombrando porque la abeja entra pensamos que ahí van a haber murciélagos pero no hay así que bichos vamos a dar un tour ahorita vamos a ver qué llamo no pero si vivimos no pero si vivimos ah esta era de los ajá esa es ah oye 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 te entró una abeja aquí hay ropa ahí hay ropa vean 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 como ustedes están notando gente el bus está demasiado polvoso está demasiado polvoso gente esta es una seña conocida de que esto ha estado abandonado por mucho tiempo así que vamos a seguir avanzando porque tenemos que ir buscando la manera de acomodarnos en este lugar para hacer lo que sería las 24 horas acá tienen miedo y lo peor que los asientos ya no tienen como el sentadero de abajo solo están los espaldas vean 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 Bien. No es nada, solo es un fallazo. ¡Ahí va, bichas! Miren, gente, encontramos una muñeca. Miren, me voy a nombrar aquí para que vean esta muñeca. Bueno, ahí estaba, ahorita que entramos. Bueno, yo creo que pueda que haya aparecido de chiripa ahí, pero no creo que sea algo malo o un mal espíritu que esté pasando aquí. ¿Qué opinan ustedes? Yo siento que esos niños venían a jugar aquí, y la dejaron por ahí. Yo... Lo único que las casitas que hay aquí están bien abajo. No, no, no creo que haya venido un niño aquí. Está muy nueva para que se vea vieja esta vez. No, Bessie, está rota de aquí. Bueno, no nos metamos con esto. Yo no creo que pase algo, la verdad, no creo que pase. Sí, ya. No creo que pase algo. Así que vamos a continuar con el 24 horas, porque la misión aquí es pasar las 24 horas todos. No miedo, más tensión sí, pero no miedo. Si ahí es calor. Talor sí hay. Lo que pasa es que no se pueden abrir las ventanas. Están trabadas. Están como pegadas. Sí, miren, voy a intentar abrir. Una se la puede abrir. Un solo. Sí, no, pero ahí llega. Sí, se lo deben abrir una. Sí, las que se pueden abrir las podemos abrir y buscar donde acomodamos. Bueno gente, como les estaba comentando, ahorita lo que vamos a hacer es pasar las 24 horas, entonces lo que voy a hacer ahorita es buscar un lugar para acomodarme. Un lugar donde pueda estar tranquilo para aguantar las 24 horas. Este, este asiento puede ser. Este asiento puede ser. Este asiento me está existiendo mal. Mal. Me siento mal. Humo. Humo. ¡Sala! Y este humo! ¡Sala! 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 ¡No se pierda! ¡No se pierda! ¡No pierda, mingos! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay...muyo, muero! ¡Uha! Ya, 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 ya. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? No sé, hay que esperar que salga el humo, porque la misión es pasar aquí las 24 horas, micho. hasta que amanezca nos podemos ir para mí hasta 24 horas hasta que amanezca nos podemos ir ¿qué es eso? pero eso no estaba cuando vivimos Julio han dicho que lo han tratado muy mal me pagarán muy caro ¡miren eso! ¿y eso qué era? no lo sé, solo sé que nos están persiguiendo ¿y Joran? ¿y la Eileen? no sé bicho, pero a mí ya me dio miedo terminar este video ¿y la pingüi? ¡mi amor! ¡mi amor! gracias a Dios fue un sueño bueno gente, vamos a ir dejando hasta acá este video espero que el video les haya gustado pero antes de malo que recién les hicimos esta mini película de 7 minutos para que ustedes la quieran yo sé que no estamos en Halloween ni nada pero hicimos esto para ustedes yo sé que somos pésimos, pero pésimos, pésimos actores pero hicimos lo que pudimos así que gente, recuerden que el canal de todas las personas que participaron en el video van a quedar en la descripción de este video para que ustedes vayan fácilmente y lo apoyen de verdad, muchas gracias por el apoyo espero el video les haya gustado no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima chao, chao ¡cuídense! chau 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 Gracias por ver el video.